A continuación, el profesional, don Manuel Astudillo, nos va a dar una charla de esto Teórico que yo estoy comentando, hacerlo práctico, es decir, cómo nosotros tenemos que desacoplar La bomba para poder desarrollar las mantenciones anuales y cómo realizar un traspaso o intercambio De una bomba en mantención o bomba mala, como también nos va a enseñar a cómo sacar y desacoplar Esta estructura del filtro de arena de cuarzo con el objetivo de poder ver todo lo que está dentro de este filtro Y poder sacar la arena de cuarzo y poder hacer las mantenciones correspondientes A continuación viene toda la intervención de don Manuel Astudillo Siguiendo con lo que indica Roberto en relación a lo que es mantención de equipos de bombeo Lo primero que nosotros tenemos que visualizar de la bomba de impulsión es ver el anclaje En estos momentos podemos definir que no está apernada al suelo Por ende, no vamos a necesitar las herramientas necesarias para cumplir con el desacople de la bomba Partiéndonos del anclaje Otro punto que es importante de considerar, independiente de que esto sea con sistema solar Es que nos puede tocar sacar una bomba eléctrica Y para eso lo primero que tenemos que hacer es pasar al tablero general y bajar lo automático Porque puede pasar que yo haga el proceso inverso No baje lo automático y al tratar de sacar los cables me termine electrocutando Entonces es importante que en el tablero general Primero la bomba esté en posición de apagado Ya que sería en este caso esa posición Y para confirmar en este caso de que no tengas corriente Tú bajas los automáticos que se encuentran en el tablero Y ahí estaríamos sin energía, en este caso solar Pero si fuese eléctrica estaríamos sin energía eléctrica Y ahí yo voy ya con confianza con las herramientas para poder desacoplar la bomba ¿Y qué herramientas necesito? Principalmente un atornillador de cruz Y un juego de llaves Que son de punta y de corona Para poder sacarlo Teniendo estas dos llaves que son del número 24 Que nos van a dar para poder en este caso soltar los pernos Ya la bomba empezó a botar agua Saco los pernos Y este proceso es lo mismo que hace acá Sueltas los cuatro pernos que se encuentran en esta brida Sacas los pernos y ahí vas a tener en este caso independizado el sistema de la bomba Lo vas a mover de acá y lo vas a mover de acá Pero nos falta sacar los cables Entonces con el atornillador Y ahora lo que yo recomiendo siempre es que con el teléfono tú le puedas tomar una foto Ya A cómo están conectados los cables Tanto el azul, el negro, el blanco y el rojo ¿Para qué? Para que una vez que tú sueltes los cables Y te lleves la bomba El mecánico o el electromecánico La revise, haga la mantención Y después tú vuelvas y la instales ¿Por qué no le es recomendable la foto? Porque después tú tienes que conectarte La persona no va a venir a conectarte Porque tú eres quien le lleva la bomba Entonces es importante tener la secuencia de los colores Entonces con teléfono en mano Y ahí tenemos el respaldo de la foto a la conexión de los cables Y procedemos a seguir sacando cables Blanco en este caso que va a cumplir la función de tierra Lo importante de esto es que tú puedas sacar Este cable rojo que está conectado acá Este cable negro que está conectado acá Y este cable azul que está conectado acá Una vez que nosotros sacamos los cables Soltamos la unión americana de acá Y con eso yo puedo manejar los cables Si te fijas los cables se me empiezan a mover Y ahí independizo la bomba Y ya estaría en posición de poder retirar la bomba del terreno Saco los cables, saco los pernos, saco los pernos Y saco la bomba El mecánico o el electromecánico O la persona que va a revisar la bomba Va a ver dos detalles O tiene que preocuparse de dos detalles Del eje Y de las empaquetaduras que van aquí adentro